¿Qué es la herramienta de Uruguay Integra? ¿Qué es la herramienta de Uruguay Integra? Que vaya si lo tiene, si miramos a nuestro alrededor, tiene que ser una iniciativa proveniente del gobierno local y en ese sentido digo de todos los concejales. Y hoy estaba revisando el documento y estaban las firmas de los cinco concejales y el alcalde que presentaron esta idea. Pero aparte había listados de los equipos de la comisión de tenis, de la comisión de patín, de la comisión de handball. Lo que decía es que atrás de esta idea también había un calor y una propuesta hasta de los propios chiquilines que querían tener un lugar lindo para hacer algo que les gusta, que es el deporte. Y atrás de los chiquilines viene la familia, entonces también ahí hay un desencadenante que, bueno, la familia viene tranquila, está feliz y de eso se trata este tipo de iniciativas. Entonces queremos felicitar a todo el equipo del gobierno departamental, a todo el equipo del gobierno local, a la comisión del parque, a los padres de los distintos chiquilines, a los docentes que acompañan a esos chiquilines. Y a esta hermosa tarde que hoy nos ha dado entre lluvia y lluvia y impulsarlo, sí, a seguir trabajando. Nosotros creemos mucho en el tercer nivel de gobierno, trabajamos primer, segundo y tercer nivel de gobierno, mancomunados en torno a temas de desarrollo local. Y también a que la gente viva con calidad de vida, así, donde le gusta vivir. Y en este caso es el municipio de Libertad. Así que en nombre de Lucía y mío le queremos agradecer y sí, que ahora usen mucho este espacio, sigan incentivándolo, incrementando las ideas y mañana serán otras canchas las que estén por acá. Y sepan que en el gobierno nacional, en el gobierno departamental y en el gobierno local tienen ustedes socios y aliados para que iniciativas y sueños como este se sigan haciendo realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.